Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar un poco la taquilla. Ha pasado de todo. Ha habido un movimiento a favor de Birds of Prey, lo cual me parece bárbaro. Un grupo de fans ha decidido tratar de impulsarlo. He visto mucho movimiento, sobre todo en lo que es Facebook y demás, tratando de subir en un par de foros, tratando de levantar esta película, que me parece bien, al que le gusta, tiene que hacer lo posible para que esta película suba, y los que no nos gusta, bueno. No apoyamos y listo. Pero bueno, se ha hecho una campaña bastante fuerte, la directora agradeció realmente el apoyo por parte de los fanáticos. Digo, eso es lo bueno, la crítica positiva es una cosa que me parece bien. Tanto el que no está a favor y que da sus argumentos por los cuales no le gusta, y al que le gusta el proyecto, que bueno, por redes intenta apoyarlo. Me parece bárbaro. Se han dado un par de discusiones un poco feas en los foros, he estado viendo, sobre todo la gente que quiere apoyar lo que muchas veces dice, no, se va con ideas preconcebidas. No, realmente yo creo que la película es mala. Que le parezca que es buena, parece bien, cada cual tendrá sus argumentos, y bueno, si no convenza al otro, tampoco importa. Así que tampoco es tomarlo personal. Es una película y la idea es que, bueno, al que le gusta que sus argumentos, al que no da sus argumentos, y el que está ahí, indeciso, verá cuál le cierra y cuál no. Después verá la película y sacará sus conclusiones. No debe ser una guerra civil bajo ningún concepto. La realidad es que domesticamente esta película gana 63 millones 527 mil dólares y internacionalmente 83 millones 600 mil, lo cual es un 56,8% de la taquilla, logrando mundialmente unos 147 millones. Esta película, he estado viendo, se considera que yo he hecho el cálculo 270 millones más o menos para estar, digamos, decir, bueno, recupera la plata en todo sentido. Se calcula 300, 300 millones para decir, bueno, recupero lo invertido. Tiene que duplicar esta cifra. Básicamente. Y bueno, acá tenemos todo rojo, excepto, habíamos quedado en el viernes que había tenido esta subida, 252%, que bastante bien. pero, pero, este, luego fueron caídas. Todo caídas, 0,4%, que fue nada, prácticamente, el sábado, domingo, un 25,8%, lunes, un 45,5% de caída y ahora un 34% de caída, llegando a, no quiero mentir, pero sí, el punto más bajo, en, de febrero, siete, dos semanas. dos semanas, prácticamente. El viernes se cumple. Así que, bueno, no pinta nada bien. Hasta acá tenemos los datos de lo que ha sido Verso Prey, ¿no? En base a todo esto, digamos que, bueno, salieron otras noticias que no, digamos, vamos a traducir esto, no tiene, me llamó la atención, ¿no? Margot Robbie, por ejemplo, hace gran parte del Escuadrón Suicida de James Gunn. Me parece un error, en parte, depende cómo lo maneje James Gunn también, pero, el Escuadrón Suicida es otra cosa, ¿no? Puede ser el grupo de Harley Quinn. Espero que no lo transforme en eso. Dice que, aunque Verso Prey resultó ser un gran desastre en la taquilla y muchos culpan a Margot Robbie, quien es responsable de crear la película, James Gunn responde a una pregunta que los fanáticos en las redes sociales si Harley Quinn tiene un foco de atención. Esa es una parte importante de la película si eso es lo que estás preguntando. Cada personaje se alarga por el tiempo que necesita para ayudar a contar la historia general y cumplir su arco individual. O sea que, en realidad dice, sí, la vamos a tener, pero todos los demás también. Me parece bien. O sea, esa es una de las dudas que yo tenía con James Gunn. Pero lo bueno es que va a buscar el equilibrio, ¿no? Acá te hablo un poco de lo que ha sido el desastre Verso Prey, el desastre de taquilla abriendo con un 50% menos de lo estimado y que, bueno, se cuestiona si la película tendrá algún beneficio o incluso un punto de equilibrio que ya les digo está en 300 millones según lo que vi de la prensa especializada y dice que las cosas son tan malas que los cines han ido tan lejos como para cambiar el nombre de la película en un intento de que los espectadores lo noten más. En realidad es una tontería porque meter a Harley Quinn en el nombre, primero que siempre se basó el marketing en Harley Quinn. no es que la gente no sabía que era la película de Harley Quinn pero aparte no tiene sentido. La mayor parte son niñas que hacen cosplay. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a una especie de encuentro friki acá en Montevideo y había muchas niñas. La verdad que me llamó la atención lo bien que pegó el personaje pero eran todas niñas y esta película es clasificación R o sea quedan fuera la mayoría. Entonces bueno, ya lo hablamos un error también hubieron varios errores en esta película en el marketing en la dirección y demás. Además de Margot Robbie Harley Quinn tiene una batalla cuesta arriba ya que necesita superar el mal gusto que pueden tener los fanáticos con respecto a la primera película dirigida por David Ayer. A mí me encantó y lo voy a decir muy rápido porque lo he querido meter en otros videos pero siempre lo corto. El escuadrón suicida se basa en un cómic que prácticamente no es muy bueno donde está Incubus y Sucubus que vienen a ser los dos hermanos si no me equivoco Incubus es el espíritu que está dentro de la encantadora y no había mucho material a mí me encantó lo que hizo para el material original es de los pocos cómics que conseguí del escuadrón suicida acá en Uruguay estoy hablando de décadas de los 80 y me gustó me había gustado el cómic si bien sabía que no era muy bueno pero el escuadrón suicida no es una gran IP y juntó 700 millones no es una excelente IP y no hay mucho material es un grupo que por lo general morían a casco porro era una cosa impresionante entonces yo creo que Warner fue muy dura con el escuadrón suicida y los errores la mayor parte de los errores de esa película fue Warner tocando lo que quería hacer David Dyer nunca vimos fue lo mismo que hizo con Zack Snyder se le ha criticado un montón de cosas y Zack Snyder no lo pudo hacer hace poco salió Ben Affleck diciendo que en base a todo lo que había pasado con los cortes de Snyder tanto en Batman vs Superman como en la Liga de la Justicia un amigo le recomendó porque iba a tomar hasta morir por todos los problemas que le iba a acarrear el hacer de Batman y por eso él deja de Batman lo cual me parece muy bien que lo haya dejado porque realmente no tiene sentido que hipoteque su salud por una compañía que no tiene ningún interés en respetar la visión del director y digamos de que no está en posición Ben Affleck de jugarse a una recaída así que totalmente con Ben Affleck en esto y bueno quería terminar con lo que fue Sonic con su taquilla la taquilla doméstica de Sonic en sus primeros días calculo que esto estará hasta el martes a ver vamos a revisar hasta el martes tenemos domésticamente ya superó Versus Prey con 75 millones 84 mil internacionalmente no lo hizo nada mal 50 millones o sea es una IP que funcionó mejor domésticamente en sus primeros días y ya ha llegado a 125 millones acuérdense de que más o menos vamos a suponer que el punto de equilibrio de esta película va a estar entre los 270 igual que Versus Prey y 300 millones o sea que todavía falta falta bastante pero en 5 días ha juntado bastante si comparamos con Versus Prey está en 147 pero 147 en 12 días y en menos de la mitad ya casi ha recaudado esto o sea venimos bien le falta un empuje en el mercado internacional pero pero algunos números por ejemplo que podemos sacar de la algunos números de la taquilla doméstica que podríamos sacar es de que el viernes y el sábado prácticamente se quedó en los 20 millones luego tuvo una caída al domingo de 16 el lunes que fue el día del presidente 11 millones 27 con 6 y lo que era esperado yo se los había dicho en otro video el martes tuvo una caída a 5 millones pero porque es una película dirigida a niños y ya empezaron las clases por ende estaba visto de que iba a tener esta caída bastante bien debo decir al menos los primeros números esto falta tenemos que esperar aunque sea la primera semana completa pero es una película que viene funcionando bastante bien el boca a boca estas caídas son esperables 57% no es tanto hay que ver en los días siguientes saber cuánto y cuánto recupera el viernes ahí vamos a ver si recupera o no y vamos a saber el boca a boca qué tan bien le hace si vamos a la taquilla internacional tenemos no son grandes números realmente no son grandes números tenemos 153 mil en Bulgaria 91 mil no hay muchos mercados si ven no hay muchos mercados no han llegado los datos de los mercados pero en Gran Bretaña o sea en Inglaterra sacó 6 millones les voy a leer los máximos pero Alemania casi 3 en Francia 4 millones 300 mil Brasil 2 millones 700 México 6 millones 903 mil muy bien la verdad anduvo en México está funcionando muy bien lo de Hollywood debo decir los números más grandes vienen por ahí Australia 2 millones 600 bastante bien Rusia 2 millones y Corea del Sur no pegó tanto 582 millones yo hubiese pensado que en Corea del Sur al ser una IP japonesa prácticamente pensé que iba a pegar más no pegó tanto pero digamos que números normales nada del otro mundo hay que esperar que esto se amplíe y ver a cuántos mercados llega pero bueno un buen comienzo la verdad y bueno para resumirles Sonic bastante bien versus Prey no tanto la campaña ya lleva días estaba esperando a ver si la campaña iba a reflejar algún aumento alguna crecida no ha no ha crecido lamentablemente esto no no ha mejorado para nada y no sé sinceramente no sé que decirles son casi todos números rojos acá hubo como una mejor en comparación a la semana anterior pero prácticamente nada después es todo caída no creo no creo que esta película tenga más vida que la semana que viene salvo que pase algo creo que esta película ya está muerta muerta en el agua como decía el artículo antes de que saliera la película pero bueno me gustaría saber ustedes qué opinan qué les parece esto podrá revertirse o no Sonic llegará a sus 300 millones necesarios para que esta película sea un éxito dejen todo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 ni no . Gracias.